de la muerte de José José, finalmente hoy se creman sus restos. Y es que pese a que el hijo mayor del cantante lo negó ante nuestras cámaras, hay un acuerdo familiar para repartir las cenizas entre Miami y México. La tierra natal del príncipe de la canción las recibirá mañana miércoles para ese homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Jessica Cermeño está en vivo y nos cuenta más desde la Ciudad de México. Jessica, cuéntanos en este momento, ¿qué dice la gente? Pues mira, la verdad es que muchos miles de mexicanos están desesperados por darle el último adiós al príncipe de la canción y lo único que tenemos confirmado de mañana es que va a estar aquí, en el Palacio de Bellas Artes, tres horas. Se supone que volarán las cenizas del intérprete por la mañana, llegarán a esta capital mexicana y serán trasladados directamente aquí, el lugar más importante para la cultura mexicana, donde se despidió a Mario Moreno Cantinflas, a María Félix, al muralista Diego Rivera, a la pintora Frida Kahlo, y pues sabemos, hace tres años estuvo aquí también el cantautor Juan Gabriel, porque no hay mayor honor en México que ser despedido en Bellas Artes. Eso es lo que sabemos. Ahorita están cerradas las puertas de este coloso de mármol, porque ya iniciaron todos los trabajos para montar en el vestíbulo, pues todo lo que se va a hacer para despedir al príncipe de la canción aquí, nos dicen que estas obras durarán hasta la madrugada, y por lo pronto, pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya habló por fin sobre José José, y veamos qué mensaje le mandó a los hijos del intérprete, veamos. Sí hay diferencias, que las hay en todas las familias, también, que hagan una tregua, que se haga el homenaje, y ya después que si deciden seguir con sus diferencias, están en todo su derecho. Y además, pues espera, el presidente lo dijo, que si se ponían de acuerdo los hijos de José José, que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana podría trasladar los restos del cantante hacia acá, hacia México, y sabemos que la familia mexicana lo que quiere es que después de que esté aquí en el Palacio de Bellas Artes, haya una misa de cuerpo presente allá en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la ciudad, y después habrá un recorrido, se espera, hasta la Colonia Clavería, donde José José pasó su infancia y su juventud, para después trasladarlo al Panteón Francés, que es donde está su madre, doña Margarita Ortiz, y se espera que haya una misa ahí, y una despedida privada solamente con la gente más cercana a José José. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con este magno homenaje. Regreso con ustedes al estudio.